Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como estáis viendo hoy llevo la cara totalmente limpia y es que hace un par de días me han llegado las novedades de este verano de la colección de Nabla y estoy deseando probarlas y bueno, la última vez que recibí las novedades de Nabla creo que faltó probarlo y entonces esta vez he decidido que en vez de enseñar así los productos vamos a verlos en acción que es lo que verdaderamente nos importa y os importa a vosotras que bueno, que para el 12 de julio estará a la venta la colección es preciosísima, se llama The Nude y la verdad es que es una colección basada sobre todo en que la piel esté radiante que se vea así como un efecto glow una piel, un efecto mojado, bañada por el sol o sea, me parece una colección preciosa entonces voy a intentar hoy maquillarme con todos estos productos novedosos de Nabla aparte también voy a utilizar las novedades anteriores como por ejemplo el corrector y los polvos matificantes y también voy a utilizar algunas otras cositas como la paleta y algunos coloretes y bronceadores de colecciones anteriores así que el maquillaje de hoy solo va a llevar cositas de Nabla así que si os interesa ver cómo funcionan todas estas novedades súper recientes y algunas un poco anteriores, quedaros porque empezamos bueno chicas voy a comenzar corrigiendo mis ojeras que son bastante evidentes con el corrector de Nabla, yo utilizo el tono Cream Base y la verdad es que me está gustando muchísimo voy a acercarme el espejo y vamos a ir charlando mientras lo voy utilizando la verdad es que me gusta muchísimo, huele súper bien y nada voy a corregir el rostro, no voy a poner base de maquillaje porque hace muchísima calor y mi piel ahora mismo no tolera tanto producto en la cara entonces voy a poner solo base, o sea, corrector en las ojeras y donde necesite mi rostro un poco más de corrección y ya está, y luego pondremos un poco de polvos ahora mismo también estoy utilizando la esponjita que sacaron con los correctores y como os comentaba en un vídeo que hice, hablando de estas novedades me resulta un poquito dura, lo que pasa que al mojarla sí que se pone más blanda pero es que yo nunca suelo mojarla, así que pues así veis, ya con el tema del corrector la cara ya es que cambia por completo es que es un gesto muy sencillo y la verdad es que cambia bastante bueno, esto es básicamente lo que voy a poner en el rostro luego vamos a, voy a matificar un poco lo que es el corrector con los polvos también selladores de nabla y su brochita, o es un polvo súper suave la verdad es que es súper gustosito utilizarlo voy a poner un poco por todo el rostro para un poco, pues eso, sellar y matificar que ahora con estas calores que hace, nunca está de más bueno, pues como veis el rostro ha cambiado bastante y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues comenzar por los ojos en una, o sea, la colección nueva del verano está compuesta por cuatro sombras líquidas para ojos me parece preciosa y yo voy a utilizar el tono Champagne que se llama Ethereal y es que quiero recrear un poco maquillaje así como pues como muy jugoso, muy luminoso como si hubiésemos salido así como de la playa siendo sirenas, pues así y lo voy a trabajar con el dedo porque los productos estos en crema la verdad es que quedan bastante bien trabajados con la yema de los dedos voy a poner un poco más se trabaja súper, súper bien o sea, no se queda, no es un producto en crema que se quede a parches la verdad es que, guau, me encanta creo que me voy a hacer muy, muy fan de este producto bueno, una vez aplicada la sombra en crema en el párpado móvil yo voy a poner en la cuenca un tono así cálido y estoy entre Gea y Bolero de la paleta Soul Blooming y creo que me voy a quedar con no sé, con Gea que es un poco así como más nude también y ya hacemos honor a la colección así que voy a poner Gea por el párpado móvil de una manera así como muy sutil oh, me encanta me parece precioso bueno, si escucháis de fondo llorar es Julia que está con su papá mientras yo grabo este vídeo me parece una combinación preciosa la sombra en crema champán con este tono de transición me parece súper bonito y sobre todo súper favorecedor ahora para esta época estival de calor pues los ojos se quedarían así y los voy a delinear con también una de las últimas novedades de NABLA que es el Daffle Liner en este caso en el tono Mantra me encanta lo estoy utilizando muchísimo este verano me parece que es eso es como un marrón cobrizo y a mí me encanta delinear el ojo con estos tonos así que lo voy a delinear mirad, es que ya la mirada cambia muchísimo y nada, para terminar con los ojos voy a aplicar un poco de máscara de pestañas en este caso es lo único que nos den habla es la Word de Hippie de NYX que me encanta esta máscara de pestañas y bueno, como estáis viendo los ojos súper rápido porque vamos a centrarnos más en la piel aunque el toque de la sombra en crema que es súper luminosa también es uno de los puntos fuertes del maquillaje es súper súper brillante o sea, me ha encantado la verdad bueno, pues una vez ya con los ojos terminados tenemos bastantes productos para utilizar novedosos por una parte tenemos los Stix hay varios tonos y algunos funcionan mejor como coloretes y otros como bronceadores por ejemplo, este sería un iluminador claramente este también sería un iluminador muy clarito y tenemos más tonos por ejemplo, este me encanta a mí para colorete me parece un tono precioso que de hecho lo vamos ahora a utilizar y este también sería como un colorete bastante potente y yo creo que voy a utilizar este iluminador que es el Sundance como un poco, a ver si no un poco bronceador me gusta siempre dar un toque en la naricilla porque es donde incide el sol también y deja pues ese tono y bueno, para que no se vea tan tan brillante el rostro lo que voy a hacer es utilizar uno de los bronceadores famosísimos yo voy a utilizar el Kotsan que es este de aquí lo voy a poner encima para un poco que no sea tan tan mega brillante, ¿sabéis? y así va a ser también un poco efecto base de maquillaje para unificar todas las manchitas imperfecciones de la piel y si estamos muy blancas pues darnos un tono de color bueno, en principio sería eso y luego como colorete voy a utilizar el Maybe Baby que es este tono de aquí tan precioso y lo voy a coger con la brocha lo voy a coger con la brocha directamente desde el stick y lo voy a aplicar me he pasado un poquito bastante ¿sabéis? me he venido muy muy arriba señora pero bueno, como la cámara se suele comer mucho los colores así lo veis bien bueno, me encanta el tono aunque lo estoy viendo bastante potente el tono me gusta bastante y encima o sea, este es el colorete pues encima voy a poner un iluminador en polvo que creo que voy a poner este que es el más clarito porque ya voy a tope de power se llama el Wave o sea, hola hola y voy a utilizar como novedad la brochita que también viene en la en la colección esta brochita yo me la imaginaba más grande no sé por qué y bueno hay que tener cuidado porque coge bastante producto y es un producto también muy muy pigmentado oh dios mio ¿lo estáis viendo? oh my god oh my god oh 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 dios mio oh que precioso super pigmentado madre mía voy a ir a tope voy a poner un poco en el arco de cupido madre mía madre mía lo estáis viendo ¿no? lo estáis viendo ¿no? y también por debajo del arco de la ceja y vamos a tope o sea las sirenas más maravillosas de la playa y ya también un poco voy a aprovechar y me voy a poner en el lagrimal y si alguien me mira pues que se pongan agafas por favor lo estáis viendo madre mía de mi vida muero de amor y bueno para terminar ya habéis visto que es súper súper rápido tenemos dos últimos productos para probar y es que han sacado también lápices de delinear labios y labiales yo creo que me voy a poner el rojo porque va todo como muy sutil y ahora le quiero dar como un punto sexy al maquillaje así que me voy a delinear con el rojo que se llama Red Lantern es súper súper cremoso se desliza súper bien y como habréis visto en los swatches bueno no sé si lo habréis visto o no pero secan y se quedan bastante bastante fijos y me gusta porque tienen como un puntito flúor anaranjado que me mola un montón y me parece que son rojos muy ideales para para eso para el verano y ahora a ver si encuentro el rojo este el labial rojo se llama Red Lantern también se llama igual que el labial y lo voy a colocar encima la verdad es que es que es un labial que se nota bastante fijo no es seco pero tampoco es hiper hiper cremoso o sea es cremoso pero se nota así como asentado la verdad es que me mola y bueno chicas este sería el resultado espero que os haya gustado a mi la verdad es que los iluminadores sobre todo este en polvo me ha parecido una pasada de como ilumina dejadme en los comentarios que productos os han gustado más de esta nueva colección y si vais a pecar con alguno de ellos os recuerdo que sale a la venta el 12 de julio y que me encantaría que me comentarais si vais a compraros algo o no os dejo también en la cajita de información todos los enlaces a mis redes sociales que especialmente estoy en instagram y ahora también intento estar más activa en 21 buttons que tengo ahí algunas cositas novedosas y nada más me despido aquí os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao chao Gracias.